Un gran evento que el mundo hípico nos regala aquí en el Hipódromo de Melo, donde además en una semana especial, la semana de carnaval, donde hay mucho turismo y donde los amantes del caballo tienen esta fiesta programada siempre, este último fin de semana de carnaval, con premios importantes, entre ellos el Presidente de la República. Entonces yo creo que es algo muy importante para seguir potenciando esta actividad que no solo es una pasión de muchos, sino también que genera mucho trabajo, mucho valor agregado, mucho turismo, porque mucha gente viene para presenciar una carrera y aprovecha hacer turismo el fin de semana o cuando hay la actividad. Así que es muy importante para nosotros seguir potenciando y que el Hipódromo de Melo se siga potenciando.